Muy bien, lo habíamos anunciado, esta jornada Chile ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia de la AIA la réplica dentro de esta demanda que ha realizado por las aguas del Silala. Recordemos que Bolivia también presentó una contrademanda y el plazo dentro de este proceso para Bolivia es este 15 de febrero. Este 15 de febrero la agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la AIA Jimena Fuentes presentó la réplica en el marco de la demanda que preparó su país contra Bolivia por el uso de las aguas del Silala que busca despejar que es un río internacional que nace en Bolivia y llega por efecto de la ley de gravedad y no es solo un manantial como asegura la administración de Evo Morales. Estábamos revisando el fundamento fáctico jurídico de Chile y nos parece una supina ignorancia al interponer un tipo de demanda e intentar que un organismo de administración de justicia internacional declare técnicamente si es un río o es un boledal. El 6 de julio del 2016 Chile planteó esa querella jurídica ante la Corte Internacional de Justicia de la AIA y en julio del 2017 entregó una memoria de seis tomos donde analiza las declaraciones de Bolivia sobre el Silala. Bolivia por su parte sostiene que el caudal de esas aguas fluye hacia el territorio chileno pero de manera artificial debido a obras de canalización realizadas en el siglo pasado. Bolivia y la contrademanda presentada a mediados del año pasado pide a la Corte que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje del Silala que están ubicados en su territorio. Que Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala en su territorio y que Chile no tiene derecho a ese flujo. Que cualquier entrega de Chile a Bolivia relacionada con las aguas del Silala que fluyen artificialmente esté sujeta a la celebración de un acuerdo específico. Yo creo que hay factores fácticos, jurídicos que sustentan de manera incontroversible de que las aguas del Silala son manantiales que se originan en Bolivia, bofedales que se originan en Bolivia y de ninguna manera puede ser considerado un río de curso internacional. Luego de la presentación de la réplica chilena, Bolivia tiene tres meses de plazo para realizar su dúplica. La fase de alegatos orales aún no tiene fecha establecida por la Corte Internacional de Justicia. Sobre el tema, el casillero del Estado señaló lo siguiente. Mencionó que se va a reforzar el equipo técnico para la defensa del Silala. La República de Chile esta jornada presentó ante la Corte Internacional de Justicia de la AIA la réplica por la demanda de los manantiales del Silala, a la cual se responderá de manera contundente, afirmó el canciller de Estado Diego Parí. A esta réplica nosotros tenemos plazo hasta el día 15 de mayo para poder presentar nuestra dúplica a la réplica que Chile presentará el día de mañana. Estamos trabajando con abogados internacionales, estamos trabajando con expertos técnicos en el tema aguas y creemos que haremos una respuesta contundente como corresponde en este caso a la demanda del Silala. Se están haciendo todos los estudios técnicos, se está haciendo toda la argumentación jurídica correspondiente, recogiendo información histórica, pero también recogiendo información precisa, información que está relacionada con los manantiales del Silala. Y esta información se presentará en su momento el 15 de mayo en la sede de la AIA. Parí de igual forma manifestó que se reforzará de manera técnica y jurídica el equipo que lleva adelante el proceso. Ya se ha reforzado el equipo con expertos técnicos en el tema agua, también se están incorporando nuevos actores, por ejemplo la Universidad Autónoma Tomás Frías y otros expertos potosinos que conocen mucho el tema. Y pues esperemos que toda la argumentación nuestra esté concluida para el 15 de mayo.